El municipio de Morelia acaba de recibir en España el reconocimiento internacional, la escoba de oro, que le acredita como la ciudad más limpia del mundo, informó Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal. Hicimos un expediente, la verdad es que Morelia compitió hace cuatro años por la escoba de plata, y son etapas, son procesos, es un concurso internacional, una certificación internacional que se genera con una empresa que se llama Ater Cruz, y es una empresa española, pero que tiene irradia a nivel internacional. El Edil dijo que Morelia cumplió con todos los requerimientos para obtener este reconocimiento. Son parámetros de calidad los que se van calificando, Morelia ya había ganado la escoba de plata, y para poder acceder a la escoba de oro requería de crecer contra sí misma, contra lo que ya habíamos ganado, y bueno, contra lo que se va ganando o se va generando a nivel internacional. La gestión integral de sólidos que se presentó en España fue muy bien calificada, lo que ayudó a obtener el galardón, opinó Lázaro Medina. La gestión integral de los residuos sólidos en Morelia quedó muy bien calificada, y eso es lo que nos permitió acceder ahora al nivel del galardón de la escoba de oro, que es lo que tiene que ver con las certificaciones que logramos el año pasado, y todo este proceso ascendente que llevamos nos lo permite. Es por eso que el día de hoy, en la dirección de aseo público, el mandatario se presentó ante los casi 500 trabajadores para agradecer y reconocer la labor que día con día realizan en la ciudad. Bueno, de aquí, de lo que es la dirección de aseo público, en promedio son 500 los trabajadores que tenemos, hoy hemos venido a saludarlos, a reconocerles, darles las gracias. Destaco que los 500 empleados municipales recolectan diariamente más de 1.350 toneladas de basura. 1.350 toneladas se recolectan al día, de esas 350 se separan, se logran aprovechar, quiere decir que todavía tenemos una meta muy importante. Con este galardón, se buscará un proceso para tener un nuevo relleno sanitario que contará con los procedimientos y tecnología necesaria para lograr un mejor funcionamiento que el actual. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.